Con sabor a Lola, solo tú, el malo de este sueño. Recuerdo perfectamente ese momento con Lola. Pues el pescaí ya va a ser un papel, porque los flores tenemos coraje, y no como otro que se llevan tres años con el mismo traje. Estábamos ensayando y Lola ya estaba malita. No estaba en el patio de butacas. Y dijimos, Lola, vamos a ensayar. Se quitó el chal y subió, como si no estuviese perfectamente bien. Con coraje, con la oca, ya nos vamos porque ya nos toca. Eso es, ya nos vamos porque ya nos toca. Era grande en todos los sentidos. Lola Flores nos ha dejado momentos extraordinarios. Es la gran duquesa Cayetana de Alba. Te quiero muchísimo, como tú sabes. Nadie te admira y te quiere más que yo. Ya lo sé, muchas gracias. Tú eres única y siempre serás eterna. Uno de los grandes personajes del siglo XX ha sido Lola Flores. Lola tenía luz propia. O sea, Lola es que era muy grande, muy grande. Hola, hola, abuelita. Estamos muy contentas de que estés allí, con tus amigos y amigas, con tus amigos actores y con tus amigas actrices. Me emociona un poco, ¿eh? Te mandamos un beso muy fuerte, un abrazo muy fuerte de parte de Alba y yo. Eso mismo lo digo yo, abuelita. Y yo pensaba, digo, pero si Alba es más mayor que yo, ¿por qué no habla ella? Oye, lo tengo que decir yo todo. Pero claro, yo era la graciosa, la gordita, la chiquitita y la que no sabía hablar. Con el vestido ese que me puso mi madre para matarla, vamos. No quisieron perdérselo de su abuela. Yo creo que fue un homenaje súper merecido. Mi madre lo agradeció muchísimo porque ella estaba muy enferma y al cabo, al poco tiempo, se murió, ¿no? Estos son los dos seres que yo, aparte de mis hijos, más quiero. Baila, Elena, baila. Baila, Elena, baila, sí. Baila, Elena. Con mi madre yo aprendí muchísimo. Que no tiene la que ver. El sabor a Lola fue un programa muy divertido, un programa de entrevistas donde estuvimos las dos mucho tiempo juntas. Yo adoraba a Lola Flores y ella me quería a mí también, sí, muchísimo.